De Mane Acción se sabe muy poco, más que nada rumores y leyendas, se dice que sus padres murieron cuando ella era pequeña y que quedó al cuidado de monjes ciegos expertos en Kung Fu, Jiu Jitsu y Piedra Papel o Tijera. Así fue como empezó a convertirse en un arma, en una heroína. El cuerpo de Inés fue encontrado en un parqueadero, todo indica que esto es un plan de la doctora a Chu para dar con el elemento X. Tu misión, Mane, si decides aceptarla, es dar con a Chu, recuperar el elemento X y salvar al mundo. ¿Cómo vas a detenerla? Ya tenemos el elemento X. Me refiero al fin del mundo. Eso era lo que me temía. ¡Gracias! 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 Gracias.